Seguimos con la resolución de la estática del robot y vamos a aplicar la primera iteración. La primera iteración sobre el eslabón 2. Aplicamos en primer lugar, vamos a hacer un sumatorio de fuerzas exteriores aplicadas al eslabón 2. Vectores fuerza en equilibrio estático 0. Eso equivale a decir que la fuerza que se ejerce desde el eslabón anterior eslabón 1 sobre el actual 2 menos la fuerza que este eslabón 2 pierde al ejercerla sobre la carga, 3, más la fuerza de la gravedad m2 por g, igual a 0. De ahí vamos a despejar en la primera iteración la variable buscada, fuerza cartesiana que desde el eslabón anterior ejercemos sobre el actual 2, pasando los otros dos sumandos al segundo miembro de la ecuación, cambiando su signo. Fuerza que desde el eslabón 2 ejercemos sobre la carga pasa con signo positivo y la gravedad m2 por g pasa con signo negativo. A partir de ahí vamos a seguir desarrollando con estos datos y vamos a calcular en primer lugar esta fuerza que desde el eslabón 1 ejercemos sobre el eslabón 2. Necesitamos calcularla en la base vectorial 1, por lo tanto los dos vectores del segundo miembro de la ecuación, fuerza que desde el eslabón 2 la pinza ejercemos sobre la carga, la vamos a tener que expresar en la base vectorial 1, lo mismo que la gravedad m2 por g. En este caso el dato que nos dan de la fuerza que desde la pinza ejercemos sobre la carga lo conocemos en la base vectorial 2. También lo conocemos en la base vectorial 0. Bueno, vamos a suponer que la conocemos en la base vectorial 2, por lo tanto necesitamos pasarla de la base vectorial 2 a la base vectorial 1. En este caso es una matriz identidad que no nos va a cambiar el vector que conocemos desde la pinza hasta la carga exterior en la base vectorial 2. Y el segundo sumando de la gravedad m2 por g, la gravedad la conocemos en la base vectorial 0 y la tendremos que pasar de la 0 a la 1. En este caso sí que va a variar con la orientación de tita 1. El vector de gravedad que sabemos que es constante en la base 0. A partir de ahí vamos a sustituir los datos. La fuerza que desde la garra ejercemos sobre la carga en la base vectorial 2 es un dato que ya tenemos aquí calculado. Es un dato de partida que es fuerza debido al peso de la carga por el coseno de tita 1, 0 en el eje Y y tercera componente, fuerza debido al peso de la carga por el seno de tita 1. Y ahora, menos la masa m sub 2. Lo que hacemos es aplicar la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1. En este caso es una matriz que es justamente la inversa de esta matriz o su traspuesta, dado que es una matriz ortogonal. Por lo tanto, vamos a transponer esa matriz que tenemos ahí arriba y lo que son arafilas van a pasar a ser columnas. Quedándonos en este caso nos va a quedar menos seno de tita 1 0 coseno de tita 1 la primera columna la segunda columna es coseno de tita 1 lo que antes era la segunda fila 0 seno de tita 1 y la tercera columna era lo que antes era la tercera fila 0 1 0 multiplicado por el vector de gravedad que en este caso es un dato conocido que vale menos g menos 9,8 en el eje y. Bueno, pues hacemos esa operación y ya tendríamos ya calculado el resultado. El primer vector lo dejamos como está menos fuerza de vida a la carga por el coseno de tita 1 0 menos fuerza de la carga peso por seno de tita 1 y ahora nos va a quedar vamos a en este caso el segundo vector operar directamente nos va a salir rápido primera fila por este vector columna nos va a quedar coseno de tita 1 por menos g que multiplicado por el escalar menos m sub 2 pues nos va a quedar positivo m sub 2 por g coseno de tita 1 la segunda la segunda componente nos va a quedar esta segunda esta segunda fila de esta matriz por este vector columna de gravedad nos va a quedar 0 y la tercera componente la tercera fila de la matriz por el vector columna de gravedad nos va a quedar 0 por coseno de tita 1 más seno de tita 1 por menos g y a su vez por el escalar menos m sub 2 por lo tanto positivo m sub 2 por g por seno de tita 1 y este es el resultado de la fuerza cartesiana sumando estos dos vectores primera componente nos va a quedar menos fuerza debido a la carga por el coseno de tita 1 más m sub 2 por g por coseno de tita 1 la segunda va a ser la segunda componente 0 y la tercera menos m sub c por el coseno de tita perdón por el seno de tita 1 más m sub 2 por g por el seno de tita 1 podemos operar un poco y lo que nos queda ahí sacamos coseno de tita 1 en los dos primeros sumando la primera componente y nos va a quedar menos f sub c más m sub 2 por g todo ello multiplicado por coseno de tita 1 y hacemos lo mismo en la tercera componente menos m sub c más la masa m sub 2 por la gravedad de escalar factor común de el seno de tita 1 bien esta es la fuerza cartesiana del eslabón 2 es decir f sub 2 x f sub 2 y es 0 y f sub 2 z que tiene valor este es el resultado de la fuerza cartesiana en el eslabón 2 y f sub 2 interesa calcular dado que esta segunda articulación es traslacional la fuerza generalizada en este caso la fuerza generalizada que denominamos con el electro tau de la segunda articulación en q sub 2 en q sub 2 valor escalar tau para la articulación de sub 2 se obtiene multiplicando el vector anterior fuerza cartesiana constante proyectada en la base 1 que es donde tenemos proyectada según denavid-hattenberg la dirección de la traslación en el eje z z1 0 0 1 por eso nos va a quedar que este vector fila por el vector columna 0 0 1 únicamente la componente del par generalizado en este caso es una fuerza generalizada va a ser la última de las componentes del vector cartesiana f sub 2 z es decir sustituyendo los datos menos f sub c más m sub 2 gravedad por el seno de tita 1 esta es la magnitud de la fuerza generalizada que deberá aplicar el motor en esa dirección bien pues ahora vamos a pasar en esa primera iteración a aplicar sumatorio de momentos exteriores en ese eslabón 2 tomando como un punto donde tomamos momentos el origen es 1 y en la estática la suma de esos vectores va a ser 0 dicho de otra forma es equivalente a decir que el momento que desde el eslabón anterior ejercemos el 2 menos el momento que desde el eslabón 2 ejercemos la carga 3 tenemos también la fuerza que desde que desde el eslabón 1 aplicamos al eslabón 2 pasa por este punto de origen es 1 no genera momento ni par tendremos la fuerza de la gravedad esa nos va a quedar genera un par positivo la fuerza de la gravedad m sub 2 por g cuyo par va a ser igual a ese mismo vector de la gravedad premultiplicado por el vector de posición que hay desde el origen donde estamos tomando momentos origen es 1 a donde está aplicada esa fuerza centro de masas de su 2 y tenemos el otro vector fuerza desde la garra 2 hasta la carga 3 que en este caso es una fuerza que va a generar un par negativo que se calcula premultiplicando por el vector donde estoy tomando momentos origen o sub 1 voy a poner el índice 1 hasta donde está aplicada esa fuerza que es el origen o sub 2 y eso la suma de esos 4 vectores es igual a 0 venga pues ya ahora vamos a pasar ya a despejar nuestra incógnita nuestra incógnita en este caso va a ser el par que desde el labor 1 ejercemos sobre el 2 los otros 3 sumandos pasan al segundo miembro de la ecuación cambiando el signo par que desde la garra ejercemos sobre la carga menos el par debido a la gravedad vector de posición desde el origen 1 al centro de masas c sub 2 multiplicado por la gravedad m sub 2 por g y el otro par pasa con signo positivo que se calcula como vector de posición relativo desde el origen 1 al 2 multiplicado por la fuerza que desde el eslabón 2 ejercemos la carga 3 nos va a interesar calcular ese vector en la base vectorial 1 por lo tanto los otros 3 vectores también van a estar expresados en la base vectorial 1 el primer vector es un dato conocido que era nulo en este caso si lo queremos pasar ese dato conocido que nos lo dan aunque es 0 en este caso si nos lo diera distinto a 0 en la base vectorial 2 lo podemos pasar a 1 premultiplicando por esta matriz de cambiamentación que en este caso es la identidad y el dato que nos dan para que del eslabón 2 ejercemos la carga 3 repito nos lo dan y es nulo en este caso en particular segundo sumando tenemos que pasar los vectores a la base vectorial 1 por lo que hacemos es pasar de la base vectorial 2 a la 1 premultiplicando por esta matriz de cambiamentación que es la identidad en este caso el dato que nos dan vector de posición desde los orígenes 1 centro de masas c sub 2 en la base 2 y multiplicado vectorialmente por m sub 2 y la gravedad la gravedad como la conocemos en la 0 pues la pasamos a la 1 y en este caso sí que depende de la matriz de cambiamentación de 0 con respecto a 1 vector de gravedad en 0 el tercer sumando el tercer paréntesis los dos vectores los conocemos en la base vectorial 2 los vamos a operar en la 2 y el resultado lo vamos a pasar a la 1 que en este caso no va a alterarse dado que esa matriz de cambiamentación es la identidad y repito operamos esos dos vectores de forma vectorial conocidas sus componentes en la base vectorial 2 la fuerza que desde el alabón 2 ejercemos en la carga 3 la conocemos en 2 bueno pues ahora directamente hacer esas operaciones el primer sumando hemos dicho que era 0 y el segundo sumando con signo negativo abrimos paréntesis tenemos la matriz de cambiamentación de la identidad y el vector de posición desde el origen 1 al centro más C sub 2 ese vector vamos a ver su valor era un dato que hemos calculado es el vector es este vector que valor tiene valor en el eje en su tercera componente Z de sub 2.000 más 3 cuartos de D sub 2 sustituimos 0 0 0 de sub 2 min más 3 cuartos de D sub 2 que multiplica vectorialmente por la masa M sub 2 la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1 es la inversa de la que conocemos 1 con respecto a 0 o su traspuesta la hemos utilizado antes justamente es esta que estoy señalando aquí y esa matriz tiene primera fila menos senoetita 1 cosenoetita 1 0 segunda fila sí que la estamos viendo 0, 0, 1 tercera fila cosenoetita 1 senoetita 1 0 y el vector de gravedad será 0 menos g 0 tendremos que hacer esa operación y el segundo al último sumando esta matriz de cambio de orientación es la identidad por lo tanto no va a alterar el resultado de calcular el vector de posición relativo desde el origen de sub 1 al origen de sub 2 expresado en la base vectorial 2 ese vector solo tenía componente z vale 0 en x 0 en y y en z vale toda la distancia de sub 2 min más lo que gira perdón más lo que es el traslada de sub 2 la variable traslacional por el vector que conocemos en la base vectorial 2 de la fuerza que desde la garra ejercemos sobre la carga que hemos calculado este dato es un dato de partida primera componente es menos fuerza debido a la gravedad de la carga por cosenoetita 1 0 y menos fuerza debido a la gravedad de la carga por cosenoetita 1 bien operamos vamos a seguir operando el primer con signo negativo vamos a sacar vamos a intentar sacar magnitudes de este primer vector vamos a sacar la magnitud de sub 2 min más 3 cuartos de de sub 2 y ahora que multiplica a ese mismo vector unitario 0 0 1 y lo mismo vamos a hacer con la gravedad m sub 2 por menos g como escalar que va a multiplicar la matriz por este vector de gravedad 0 1 0 premultiplicada por esta matriz nos va a quedar un vector que va a ser justamente la segunda columna de la matriz cosenoetita 1 0 senenoetita 1 y de esta forma conseguimos vamos a sacar también al siguiente pasame sub 2 por menos g lo sacamos fuera como magnitud de escalar y el producto vectorial nos queda mucho más sencillo podemos hacer lo mismo en este último paréntesis pero bueno dado que lo que tenemos ahí ya son los dos vectores directos y nos va a salir ya un resultado bastante sencillo ya que aquí hay dos componentes nulas y aquí hay otra componente nula primera componente nos va a salir 0 0 por esta componente menos 0 por esta otra componente 0 la segunda componente no nos va a quedar 0 cogemos primeras y terceras y las multiplicamos en diagonal el resultado por menos 1 y nos va a quedar menos f sub c por coseno 1 por d sub 2 mínima más d sub 2 y menos 0 por esto 0 en la tercera componente nos va a quedar 0 bien ahora ya sí vamos a si hacemos el producto vectorial de estos dos vectores del primer sumando nos va a quedar primera componente 0 menos 0 segunda componente va a quedar coseno de tita 1 menos 0 tercera componente 0 por 0 es decir nos va a quedar solo una componente que es coseno de tita 1 y toda la magnitud pues va a quedar menos d sub 2 min más 3 cuartos de d sub 2 que multiplica m sub 2 por menos g el menos con el menos se va y hemos dicho como vector nos va a quedar 0 coseno de tita 1 0 y el segundo vector lo dejamos como está 0 primera componente menos f sub c coseno de tita 1 que multiplica d sub 2 min más d sub 2 tercera componente 0 sumando vemos que el vector total tiene primeras componentes 0 y últimas 0 y las y las segundas pues va a ser toda esta magnitud vamos a operar d sub 2 mínima más 3 cuartos de d sub 2 que multiplica m sub 2 por g y por coseno de tita 1 y menos f sub c por coseno de tita 1 que multiplica d sub 2 mínima más d sub 2 por lo tanto este es el par cartesiano del eslabón 2 n sub 2x que vale 0 n sub 2y que vale toda esta expresión y n sub 2z que también que vale 0 este es el resultado del par cartesiano del eslabón 2 en el siguiente vídeo pasaremos a resolver en una segunda iteración el eslabón 1 a partir de estos resultados gracias gracias